El exgobernador de Tucumán y actual precandidato a la presidencia de la Nación por el PJ analizó el panorama interno del partido con vistas a las elecciones de 1999. Sí hay buena predisposición para que haya, por ejemplo, internas abiertas en la carrera esta de la candidatura para el 99. Y estuvimos hablando sobre otros temas generales del país. Yo creo que el presidente no va a manifestar abiertamente inclinación hacia ningún candidato. Él como presidente del partido, fundamentalmente, va a tratar de que las internas sean abiertas, como me dijo, pero va a ser prescindente en cuanto al apoyo, supongo yo, de algún candidato. Digamos que va a tratar de allanar el camino para que en el seno del PJ la cosa no sea tan árida, porque viene bastante duro. Sí, él viene la idea que los tiempos que corren ya no hay demasiadas razones para que un candidato que va a surgir en un partido no vaya con el aval general de la ciudadanía. Si cerrarlo exclusivamente a la voluntad interna de un partido lo limita mucho a un candidato. Yo creo que hay que saber si ese candidato tiene, más allá de la estructura partidaria, tiene también el apoyo, la voluntad de otros sectores.